Regresamos, son las 10.39, la Gobernación Metropolitana denuncia un ataque de bombing, bombing, sí, tras un evento de skater. ¿De qué se trata? Bueno, se lo preguntamos a Moisés Inostrosa, que ya está con nosotros. Hola Moisés, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Titi, muy buenos días. Nosotros acá, observando la limpieza de este ataque que tú bien mencionabas, un ataque de bombing, como se ha mencionado, que ocurrió durante el mes de junio, y con la ayuda de nuestro camarógrafo les vamos a proceder a mostrar muy rápidamente las limpiezas que se están realizando, porque es bastante importante el rayado que se observa acá en el Gobierno Regional Metropolitano, y para conversar justamente con eso me encuentro con el Gobernador Claudio Orrego. Gobernador, muy buenos días. Lo veo contento de que se esté limpiando esto, pero nos podría explicar a qué día se remonta esta situación y fue un ataque conceptado. Justo conversábamos de eso, ¿no? Bueno, efectivamente. Mira, nosotros, todo el mundo sabe que estamos impulsando la recuperación de la Alameda, limpiando fachadas, recuperando monumentos históricos, y pareciera que hay gente que le molesta que limpiemos la ciudad. Este fue, creo que fue el 18 de junio, que vino un grupo importante de personas, ¿a qué? A rayarnos. Esto se llama bombing y es un acto de amedrentación a alguien. En este caso, a nosotros como Gobierno de Santiago, por estar limpiando la ciudad. Mira qué contrasentido. Uno esperaría que la gente nos felicite, y hay gente que simplemente nos ataca, pero les quiero decir, con mucha tranquilidad y mucha serenidad, pero también firmeza, que no nos van a amedrentar. Vamos a seguir limpiando la Alameda hasta, ya llevamos un 80%, vamos a llegar al 100% y después nos vamos a expandir a otros lugares de la ciudad. Porque Santiago y los santiaguinos merecen una ciudad limpia, y este tipo de acciones vandálicas, antisociales, no van a tener la última palabra. Gobernador, usted nos comentaba un poco sobre los trabajos que se van a hacer. Se ve que gran parte de la fachada ha sido rayada. Fue todo esto, como les mencionábamos, en un ataque concertado, ¿cierto? En un momento exprés, rápido, llegaron algunas personas, rayaron. ¿Y cuál es el trabajo que se está haciendo ahora, presidente? Mira, como la fachada del edificio del Gobierno de Santiago es de mármol, no se puede hacer lo mismo que es hidroarenado o hidrolavado en otros lugares. Se requiere pasar alguna sustancia química a la pared y después se le puede pasar ya el agua para poder limpiarlo. Ahora, si tú te das cuenta, no hay ningún otro edificio rayado acá. Solamente vinieron a rayar el Gobierno de Santiago. Así que, a buen entendedor, pocas palabras, es evidente que hay gente que no le gusta lo que estamos haciendo, pero estoy seguro que a la mayoría, aunque sea silenciosa, sí le gusta. Ver a Santiago limpio, ver lo bello y no vamos a aflojar. Vamos a seguir dándole hasta que todas las calles de Santiago estén limpias. ¿Hay registros de cámaras de seguridad? ¿Ustedes van a tomar alguna acción legal en contra de los que hicieron estos rayados? Mira, vamos a hacer la denuncia. Entiendo que las cámaras, lo que demuestran, más que rostros específicos, como son de aquí, de la cámara, perdón, de la bolsa de Santiago, se ve la masa de gente que vino a rayar, no tenemos ninguno individualizado. Así que nos va a costar encontrar a los responsables, a diferencia de lo que pasó en el Bella Arte, donde las cámaras sí existían y nosotros nos querellamos y la justicia declaró admisible nuestra querella. Así que seguimos en esa persecución. Lo mismo con el profe del torniquete, que lo pillamos infragante y rayando con un mensaje de odio, deseando la muerte de carabineros ahí en la iglesia de San Francisco, que también se le detuvo y tenemos hoy día una querella en su contra. O sea, nosotros creemos que llegó el momento de que cuidar la ciudad y tenerla limpia sea no solamente un derecho, sino que un deber ciudadano. Y quienes no estén dispuestos a respetar el patrimonio de todos los chilenos, bueno, tendrán que pagar con multa y... Con algún dato, ¿cuánto cuesta esta fachada del gobierno regional? No, esto es con recursos absolutamente nuestros, así que... Es personal nuestro, de hecho estamos haciendo una licitación para tener un servicio más especializado como el que tenemos en la Alameda. En el caso de la Alameda, entiendo que estamos hablando de, no sé, 30 millones de pesos, 40 millones de pesos... ¿Aquí me pueden dar el dato? ¿Cuánto cuesta toda la limpieza de la Alameda? La limpieza son 500... 560 millones, la primera etapa, que es la puesta al día. Recuerda que el contrato tiene dos componentes, uno que es la limpieza de todos los monumentos históricos, los... ¿cómo se llama? La escultura y también la fachada. Y después la mantención por tres años. O sea, cada vez que se raye, esto que ya está limpio, se va a volver a repintar. Y aquí vamos a ver quién tiene más perseverancia. Si los antisociales o, en este caso, el gobierno de Santiago. Muchas gracias, gobernador. Lo dejamos para que continúe la actividad de prensa. Gracias, gobernador. Las palabras del gobernador Claudio Rego. Y nosotros, con la ayuda de nuestro camarógrafo, les vamos a mostrar justamente cómo se están desarrollando estas limpiezas, Titi. Y es bastante importante lo que mencionaba el gobernador, porque lo hemos estado comentando desde hace tiempo. El avance de la limpieza en fachadas, en monumentos, y entre otras cosas, en edificios como este, como el del gobierno regional, que fue bastante rayado en este ataque, como mencionaba el gobernador, concertado. Y que ya nosotros, durante esta mañana, les vamos a mostrar las cámaras de seguridad que demuestran que este ataque fue justamente en un evento skater y que fue específicamente en contra de este edificio del gobierno regional. Nosotros, Titi, nos mantenemos acá. Vamos a continuar con el desarrollo de este evento de prensa. Y les vamos a estar contando, por supuesto, de qué se trata también todo este avance y limpieza que se está haciendo acá en el edificio del gobierno regional, en la calle Bandera número 46, Titi. Nosotros nos mantenemos acá. Bueno, y ojalá que se encuentren los responsables, ¿no? Y que no se vuelva a repetir en una situación como esta porque harto dinero que le está costando, bueno, a las distintas reparticiones, el limpiar las fachadas con el propósito de hacer que la ciudad se vea mucho más armónica y mucho más limpia y bonita. Muchas gracias, Moisés. Gracias al gobernador Orrego. Bueno, el gobierno, fíjense, anunció una comisión...